Para mí la música es una sola, y se llama música. Y eso de popular, clásico, folclórico, también casi que no va porque yo digo que la música se nutre una de otra. Los grandes clásicos nutrieron su obra, inclusive de lo folclórico. El folclor es la semilla de todo lo que expresa la música. Y yo prefiero pensar así. Compartir con esta experiencia, definitivamente que no deja de ser maravillosa, o sea, enriquece el arte, enriquece a cada uno de nosotros quienes hemos estado escogidos, gracias a Dios y gracias a ese gran conglomerado de personas que han creído en el talento nacional. Y ojalá de estas canciones, de estos dos pasillos que vamos a interpretar ahora, ojalá salgan muchos proyectos más, porque eso es lo que necesitamos los cantantes en nuestro país, unirnos, hacer proyectos conjuntamente. Eso es lo que necesitamos en nuestro país para salir adelante. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos, Siempre tengo que escapar y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma, que no puede anclar en puertos, ando buscando refugios, en retratos y en espejos, En cartas apolichadas, y en perfumados recuerdos. Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo el cero, Jugo de amargos adiós, es mi vaso predilecto. Yo me bebo a dragón largo, mi pocima de recuerdos, Y me embriago en lejanía, para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanía, para acariciar mis sueños. Nadie sabe como yo, lenguaje de los pañuelos, Agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació, con destino marinero, La única flor que conozco, es la rosa de los vientos. La única flor que conozco, es la rosa de los vientos. La única flor que conozco, es la rosa de los vientos. La única color que conozco, es la rosa de los vientos, Y hablando de fusión, sí sería bueno hacer fusión. ¿Quién quita que nos cantemos una rocolita con...? Sí, precioso, me parece una hermosura. Claro que sí. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Si hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman después de muertos, amarnos más. Sí se ha podido, sí se ha podido. Para ustedes, expresarte con respeto nuestro cariño de artista. No nos dejen solo, quieranme, por favor.